¿Tienes poco tiempo para atender plantas ornamentales, pero quisieras decorar tu casa con alguna y no sabes cuál escoger? En este video les voy a hablar sobre una planta que a pesar de su belleza y de las propiedades beneficiosas que le puede brindar a nuestra salud y a nuestro hogar, requiere de tan pocos cuidados que cualquiera que no conozca de jardinería podría cultivar. Si te gusta el mundo de las manualidades, el trabajo desde casa o el cultivo de plantas, este canal te puede brindar una forma de hacer que tus hobbies se conviertan en un negocio rentable. Así que no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que me ayudes a brindarles más contenido y llegar a personas que deseen emprender. Originaria de África Tropical, se encuentra distribuida por muchas regiones del mundo y es conocida con diferentes nombres. Sin más preámbulos, hablamos de la Sansevieria, conocida como lengua de vacas, lengua de suegra, este último nombre no sé por qué se lo pusieron, pues es muy hermoso. Desde finales del siglo XIX hasta inicios del XX, cuando surgió la fibra sintética, era utilizada como proveedora de fibras, por lo que le valió el nombre de cáñamo de Sansevieria. En la actualidad se han clasificado entre 130 y 140 especies de este género, destacando aproximadamente 60 dentro de la especie estrifaciata. La tarea de distinguirla se simplifica al observar su forma y su tamaño. Pero ¿qué hace a esta plancha ser tan especial para tenerla en nuestro hogar? En primer lugar, su fácil cultivo. Puede sobrevivir en periodos prolongados sin agua, por lo que es ideal para personas con poca experiencia en el cuidado de plantas o las que no tienen tiempo para regarlas. Es resistente a plagas y enfermedades. Su capacidad de adaptación a los interiores la convierte en una opción versátil para nuestros hogares. Es fácil de propagar mediante esquejes de hojas o división de rizomas. Ambas opciones son accesibles incluso para aquellos sin experiencia en jardinería. Más adelante le daré algunos trucos para que puedan lograr que sus plantas crezcan sanas y fuertes y que además florezcan, porque no siempre lo hacen. En segundo lugar, los beneficios para la salud. La simple presencia de esta planta en la casa es suficiente para mejorar la salud de todos, ya que actúa como una excelente purificadora del aire al absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno, tanto de día como de noche. Su capacidad para reducir la humedad en el aire contribuye a mejorar la calidad del sueño. Según la NASA, es capaz de eliminar hasta un 87% de toxinas del medio ambiente. La medicina herbolaria ha aplicado estudios durante cientos de años, destacándola como un recurso medicinal valioso. Un extracto esencial obtenido mediante la trituración y maceración de la yuca presente en las raíces es utilizada para aliviar dolores. Aplicar este extracto en la zona dolorida puede resultar en una eliminación completa del malestar. Otros estudios sugieren que puede ser beneficiosa para diversas condiciones de salud. Entre ellas se incluyen la capacidad para cicatrizar heridas, reducir los niveles de azúcar en la sangre, aliviar padecimientos renales, combatir la inflamación de las vías respiratorias y prevenir el cáncer. También se le atribuyen propiedades lanzantes. A pesar de estos beneficios, es crucial destacar que se recomienda consultar a un experto antes de utilizarla con fines medicinales. La orientación de un profesional es esencial para garantizar un uso seguro y efectivo. Y por último, y gracias a todas las características antes mencionadas, su uso comercial. Si estás pensando en emprender un negocio de venta de plantas, la lengua de vaca es una de las opciones que no debe faltar en tu lista, ya que esta suculenta puede ser cultivada tanto en el suelo como en macetas. Y además, es muy demandada debido a su belleza, fácil cultivo, beneficios para el hogar y propiedades medicinales. Aunque su cultivo es sencillo, es esencial tener algunos cuidados para lograr que florezca. Las flores de esta planta son increíblemente aromáticas, pero no siempre florece. Te sugiero que pongas en marcha los siguientes trucos. Coloca la planta en un lugar iluminado cerca de una ventana, pero evita la exposición directa a los rayos del sol. Debes tener cuidado de exponer las temperaturas superiores a 35 grados, ya que la planta puede empezar a sufrir. Evita cambios bruscos de ambiente. Si la planta está en el exterior y quisieras desladarla en el interior de la casa, debes comenzar por las noches e ir aumentando gradualmente las horas durante el día. En primavera, fertiliza la planta una vez al mes con abonos ricos en nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y zinc. Puedes preparar un abono utilizando residuos del café. Coloca dos o tres cargas en una botella de un litro y medio de agua durante 8 horas. Cuela y riega la tierra, no la planta directamente. Solo riega cuando el sustrato esté completamente seco, ya que la lengua de suegra puede extraer la humedad del ambiente. La elección del lugar adecuado para la lengua de suegra es crucial según el Feng Shui, una técnica china que se relaciona con organizar el espacio vital para crear un equilibrio aprovechando la energía. Por ejemplo, la sala enrique en elementos de madera no es la ubicación más adecuada, ya que las plantas incluidas la lengua de suegra también representan este elemento en la naturaleza. Evita colocar la lengua de suegra en el baño, debido a que la alta humedad puede no ser favorable para la planta. En la oficina, la lengua de suegra podría bloquear tu creatividad, despertar dudas sobre tu trabajo o incluso hacerte sentir estancado. El lugar ideal para esta planta es la entrada de la casa. Al colocarla aquí, protegerá tu hogar de las malas vibras, promoverá un ambiente positivo y atractivo para la prosperidad económica, además, contribuirá a limpiarte de la mala energía que puedas traer contigo al llegar a casa. Si disfrutaron de este video o están interesados en otro tipo de contenido, déjenlo saber en los comentarios. Te animo a dar me gusta y suscribirse a nuestro canal. No olviden activar la campanita para no perderse este viaje a través de emprendimientos y diversión desde la comodidad de su hogar. Hasta la próxima.